Atención a todos los estudiantes de las raíces hebreas de nuestra fe, ya están disponibles los materiales que le ayudarán a entender el proceso de enseñanza y aprendizaje en las raíces hebreas de nuestra fe. Tenemos disponible el libro Mi Devoción Diaria, una guía de enseñanza acerca de las plegarias los 7 días de la semana, el manual de alcance mundial donde podrá aprender sobre nuestros enfoques específicos, la restauración de los nombres, la restauración de las escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Está disponible la cultura hebrea y el voluntariado a Israel, demontando los mitos de la iglesia, desde Pesah hasta Shavuot, el manual de alcance para mujeres, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, las últimas fiestas sagradas. Si desea adquirir algún ejemplar de manera física y en la puerta de su casa, escríbanos al WhatsApp 1-809-671-2593 o al correo electrónico ricardomoj7.com. También puede adquirirlo de manera digital en Amazon. Coloca en el buscador Roe Ricardo Mojica o entra a nuestra página www.ministeriodirectoalcorazon.com. Sigamos estudiando porque el conocimiento hace la diferencia entre la ignorancia y la sabiduría.